Llegó la hora de tener un seguro del Estado para ir en ayuda de las víctimas que estamos teniendo acá en la región de la Araucanía y yo entiendo que esto puede ser para todas las regiones que sufren este tipo de hechos. Hay una exigencia de determinados afectados en la región que establecen que el sistema financiero chileno no tiene las condiciones para entregar los seguros adecuados para este tipo de hechos. Eso no solo pasa en este ambiente por si acaso, sino que también pasa en camiones y cosas por el estilo. Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación como gobierno de evaluarlo y eso es lo que haremos. Con estas palabras, el subsecretario del Interior confirmó que la propuesta del Intendente ya está en carpeta del Gobierno, declaraciones que realizó posterior a una reunión de seguridad con los máximos representantes de las policías uniformada y civil, tanto de Temuco como de Santiago. A la fecha del año anterior en esta región había habido 16 incendios que estaban ligados supuestamente al conflicto indígena. En este mismo periodo de este año han habido uno. Y nos da la impresión de que eso demuestra que por ahora y hasta ahora demuestra que la idea de cooperar y coordinarse es un instrumento eficiente para enfrentar los problemas y las dificultades que existen en distintos territorios a nivel nacional. Frente al trabajo de inteligencia y a la posible instalación de nuevas cámaras de seguridad en la carretera, el subsecretario señaló que el trabajo se está realizando y en el mes de abril serán aumentadas. Asimismo señaló que todo esto se engloba también en un gran trabajo con todos los actores políticos que podría generar un gran acuerdo. Antes del fin de mes va a haber un acuerdo político de todas las fuerzas políticas que va a permitir hacer un compromiso en el área del desarrollo productivo, del desarrollo social y del enfrentamiento de la violencia en la región. La firma de este acta de desarrollo productivo y económico será firmado en Temuco a fines de este mes e involucra a todos los actores políticos de la región, sin confirmar la autoridad hasta ahora si en él participan personas del mundo indígena. Sí, 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 sí.